Continúa la jornada 2 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Macara versus el Nacional, parte de jugarse en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 13 horas. Por un lado Macara llega a esta jornada 2 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo por 2 a 1 en condición de visita en la jornada pasada de la Liga Pro ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, derrota que los terminó ubicando en el puesto 11 con 0 puntos. El día de hoy están obligados a sumar los 3 puntos en condición de local para subir en la tabla de posición y de esta manera seguir en carrera por ganar la primera etapa de la Liga Pro. Por su parte el Nacional llega a esta nueva jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo goleado en condición de visita por 3 a 0 ante Universidad Católica, derrota que los terminó ubicando en la última posición con 0 puntos. El Nacional necesita empezar a sumar puntos para seguir en carrera por ganar esta primera etapa de la Liga Pro, de lo contrario prácticamente se estaría alejando de las primeras posiciones del campeonato ecuatoriano. Y bien amigos, ¿quién crees que logre los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Macara o será el Nacional? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.